Correo John Griffith, director de la Academia de Guerra. Cuéntanos acerca de este seminario internacional África, Medio Oriente y Pakistán, una visión político-estratégica. Cuéntanos acerca de la instancia del seminario. Bueno, por especial instrucción el comandante y jefe, quien permanentemente está preocupado de que la Academia, como Instituto de Educación Superior, materialice además su labor de seguimiento del nivel de conflictividad global, hemos estimado interesante, y el alto mando ha estimado interesante, desarrollar este seminario para analizar los fenómenos de seguridad y el nivel de conflictividad hoy día de África, Medio Oriente y Pakistán y ver dos cosas, diría, de qué forma eso puede afectar el escenario de seguridad regional y en particular el escenario de seguridad nacional. Y un segundo objetivo involucra al seguimiento permanente que este instituto o esta Academia de Guerra debe hacer de los conflictos a nivel mundial para obtener experiencias de la naturaleza del conflicto, del uso de la fuerza. Perfecto. Coronel, ¿cuáles temas van a ser los que se van a tratar en este seminario y por quién? Bueno, este seminario contempla la apertura de parte del señor Ministro de Defensa Nacional. Posteriormente hay una exposición de la Academia de Guerra que va a ser el director de la Academia para expresar a la audiencia las características geopolíticas y geostratégicas más relevantes del área en estudio. Posteriormente el doctor Antonio Marquina de la Universidad Complutense de Madrid, quien, entre paréntesis, ha viajado especialmente para este seminario, él va a desarrollar aspectos que tienen que ver con la interacción África-Europa y el escenario de seguridad global y regional. Posteriormente el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, el general Juan Emilio Echeire, se va a comentar la exposición del doctor Marquina. Perfecto. Me imagino que es un lujo para el Ejército tener al doctor Marquina que haya viajado desde España para participar en esta seminario internacional. Bueno, por cierto, para la Academia es muy importante tener no tan solo al doctor Marquina, que de por sí es un académico de renombre, sino que también tener en nuestra casa al ministro de Defensa y al comandante y jefe del Ejército en un seminario tan relevante. Coronel, tomando en consideración los últimos hechos acontecidos en Medio Oriente, en Pakistán, en Siria, en el Líbano, ¿qué repercusiones geopolíticas podría traer esto en el Cono Sur y especialmente en Chile? Bueno, este nivel de conflictividad hoy día en África del Norte y en el Medio Oriente se da en una región en donde se encuentra un tercio de los recursos energéticos más relevantes para el mundo. Allí se encuentra un tercio del petróleo. Nuestro país y la región es altamente dependiente de los niveles de energía. Por lo tanto, lo que allí ocurra sí tiene un impacto directo en nuestra economía, en el desarrollo y en la seguridad nacional. Yo solamente le quiero decir lo siguiente. La Organización Internacional de Transporte, el IATA, ha estimado que este conflicto le va a reportar 500 millones de dólares menos de ganancias a la organización. Como consecuencia de ello, la ANCHILE ya contempla un alza de sus pasajes tanto para el día nacional e internacional. Por otra parte, la compañía sudamericana de vapores ya ha anunciado también que va a tener que ajustar sus tarifas a esta nueva realidad. Como podemos ver, este es un conflicto que está muy lejos de nosotros, pero cuyo efecto nos llega en lo inmediato, en los valores que nosotros también debemos pagar por el petróleo. O sea, puedo desprender que obviamente el tema de seguridad mundial también está en entrevisto con este tipo de reconocimiento. Por cierto, lo diría. De hecho, como la OPEC preveía que iba a haber menos disponibilidad de petróleo a nivel global, coordinaron con Arabia Saudita para que pudiera colocar esa cantidad faltante en el mercado, cosa que el impacto sea menor. Por otra parte, Estados Unidos también ha anunciado que puede colocar parte de sus reservas a disposición de este escenario. Porque el tema está en que si el barril de petróleo llega a 120 dólares el barril, tendríamos realmente un serio problema a nivel global. Y yo solamente les recuerdo que en las últimas cinco crisis internacionales, tres de ellas se han originado por fenómenos que tienen su origen en el Medio Oriente. Desde 1991 hasta... 73... Perfecto. Coronel, usted ha hablado del arco de inestabilidad. ¿Me podría explicar un poco más acerca de ese concepto? Bueno, el arco de inestabilidad global, hoy día cuando se estudian los conflictos a nivel mundial, cuando estudiamos cuáles son las áreas, por así decirlo, más complejas, donde el nivel de institucionalidad es más débil, donde los niveles de corrupción son más altos, donde los Estados no ejercen la soberanía efectiva, donde se concentra la mayor actividad criminal y de narcotráfico a nivel global, existe consenso hoy día en el mundo académico en general que esta es una zona que se extiende desde el norte de Sudamérica, Centroamérica, pasa por el Magreb, ¿verdad? El Magreb, África Saheliana, África Subsahariana, Cercano Oriente, Medio Oriente y se extiende al Sudeste Asiático. Si uno establece aquí un área geográfica, en la zona que hemos mencionado anteriormente, puede llegar a concluir que allí se concentra prácticamente la totalidad de los conflictos hoy día en desarrollo en el mundo. Allí se concentran los Estados más débiles o más frágiles. Allí se concentran los Estados que en alguna medida tienen mayores problemas para llevar adelante su soberanía efectiva. Si continuamos con el mismo razonamiento, tendríamos que coincidir que la cocaína que se produce a nivel mundial, las 1.200 toneladas que se producen anualmente a nivel global, se producen acá. Por otra parte, el opio o la amapola en Afganistán. O sea, podemos ver las organizaciones criminales hoy día, el problema que existe no solo en México, sino que en Centroamérica, con las mar y todo lo demás, dan cuenta, digamos, de que esta zona de inestabilidad o arco de inestabilidad global es una zona que hay que mirar con mucha detención. ¿Y por qué hay que mirar con mucha detención? Porque lo que la comunidad internacional tiene que tender es a que este arco de inestabilidad se transforme en un arco de estabilidad, y no al revés. Porque en caso contrario, en el corto y mediano plazo, estas áreas de inestabilidad afectan la seguridad global, y particularmente la seguridad regional, dependiendo, digamos, de la mayor o menor intensidad. Corrientes, no puedo dejar de preguntarle acerca de la muerte de Bin Laden. Al-Qaeda, según usted, tendrá un mayor poder, un menor poder, tomando en consideración también que al-Sawahiri, que era el segundo al mando, va a quedar como cabeza de Al-Qaeda, y que es un líder religioso, que tiene la yihad también como bandera de lucha. ¿Usted qué podría decir con respecto a eso? Bueno, en primer lugar, el terrorismo como una de las principales amenazas hoy en día en el global, uno podría expresar teniendo presente, digamos, que no existe una definición consensuada en el derecho internacional acerca de este fenómeno, pero sí hay consenso en que se refiere básicamente a la violencia empleada en contra de civiles, y dirigida evidentemente a una audiencia. El tema está en que el terrorismo, como fenómeno político, ha sufrido un cambio en su naturaleza. Si uno hace un análisis de la década del 80, hasta hoy día, 2010, tendría que coincidir en que el terrorismo ha cambiado su naturaleza. ¿Qué encontramos en los años 80? Encontramos el terrorismo desarrollado en forma local, al interior de los estados, en forma muy particular, pero hoy día, el cambio en la naturaleza es que el terrorismo es un fenómeno de alcance global, porque las distintas células tienen distintas ramificaciones. A modo de ejemplo, Al-Qaeda opera en los cinco continentes y en más de 60 países. ¿Qué otra diferencia encontramos en el cambio en la naturaleza del terrorismo? Que durante la década del 80, las personas, los terroristas en general, estaban limitados al número de bajas. Y era posible en consecuencia disuadir, porque sus acciones estaban básicamente destinadas al rapto, a un secuestro, o en los casos más hechos, a colocar una bomba en un avión. Pero hemos visto cómo, del 2001 en adelante, mientras más números de bajas civiles existan, digamos, es mejor para estos grupos violentistas. Y por otro lado, se observa que muchos de estos grupos terroristas están dispuestos a inmularse, a atentar con su vida. Y allí la disociación no es posible cuando usted tiene al frente a una persona que está dispuesta a hacerse explotar con un cinturón explosivo. Habiendo dicho eso, creo que el terrorismo es un método de violencia, es un fenómeno de naturaleza política, por lo tanto, es uno de los grandes problemas que hoy día tiene el escenario internacional. La muerte de Bill Lange indudablemente influye en esto. Todavía hay que observar con mucha detención y profundidad cuál va a ser el efecto que va a tener en la situación global. Pero esta es una organización que tiene y opera en forma muy atomizada a nivel global. Entonces, es cierto que la figura de líderes es importante, pero también es cierto que ellos pueden llevar adelante acciones sin este liderazgo central, por esta atomización que existe. Lo que debiéramos esperar, creo yo, es básicamente que ojalá existan las condiciones para llevar adelante una estrategia en contra del terrorismo global en la cual es evidente que también hay que desarrollar otro tipo de acciones como por ejemplo de dónde obtienen su financiamiento. Mejorar el nivel de la legislación internacional para poder perseguir eficientemente a las personas que opten por este método de violencia. Yo creo que es importante observar qué va a ocurrir en este aspecto, sobre todo teniendo en cuenta que la naturaleza de este fenómeno es política. No hay que descartar el uso de la fuerza, pero su solución está en manejar convenientemente una serie de otras herramientas dentro de las cuales está el derecho, mejor inteligencia, ver su financiamiento, etc. Coroan temas interesantes y estos son los que se van a poder ver entonces en este seminario internacional África, Medio Oriente y Pakistán pero en el contexto que la academia permanentemente está preocupada de hacer el seguimiento a nivel de conflictividad global porque no hay que olvidarse que hoy día vivimos en un mundo interconectado y globalizado. Lo que ocurra en áreas geográficas muy lejanas tiene un impacto querámoslo o no en el corto o en el mediano plazo en el escenario de seguridad regional y particularmente en el escenario de seguridad local como en nuestro país. Perfecto, que le vaya muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.